El bandatario seccional Mauricio Aguilar, un representante del viceministerio de Aguas y funcionarios de la empresa de servicios públicos de Santander-Esan, realizaron una evaluación técnica, jurídica y financiera de los distintos proyectos en varios municipios de la región para garantizar su viabilidad y la apropiación y destinación de los recursos para la ejecución de las obras. Y se presentó también el plan estratégico de inversiones, donde se invertirán más de 119 mil millones en estos componentes, desde plantas de tratamiento de agua potable, sistemas de acueducto y alcantarillado, los planes maestros, que permitirán no solo garantizar el servicio las 24 horas, sino poder llevarle también la buena prestación a la población santandereana. Esos son recursos que van a beneficiar a todo el departamento de Santander. Tenemos reactivación económica este año 2021, también varias infraestructuras muy buenas. El plan Aguavida junto al pacto funcional son las dos iniciativas más ambiciosas del gobierno departamental para impactar el bienestar y la calidad de vida de las comunidades de la región, que carecen de plantas de tratamiento de agua potable y residuales en óptimas condiciones en la actualidad. Se habló de la vinculación de los municipios al PDA, donde queremos seguir avanzando para poder llegar en un alto porcentaje, ojalá sea el 100% en este cuatrenio, que nos permita no solo vincularlos a todos, sino poder garantizar no solo la optimización de los servicios, sino también que los recursos inviertan de manera eficiente y así mismo garantizar la buena prestación. Son inversiones muy importantes que también no solo están en los temas de infraestructura, sino en los temas sociales, en temas de aseguramiento de la prestación del servicio, en temas ambientales y asociados a riesgo. Por lo menos medios de enterar de municipios de Santander accederán a estos proyectos de agua y saneamiento básico durante los próximos meses.